Soy un chico blanco en un país del primer mundo clase media Tengo mis asuntos mas no paro, tengo claro que entre ciego y sordo Quiero ser ciego porque para ver lo que veo prefiero escucharlo La imaginación se ha quedado en un poder mínimo anclado Y así no se entenderá nunca el arte contemporáneo Hago lo que hago para obtener una respuesta y recibo una felicitación y ya está ¡Basta! Hasta que no se levanten las miradas no se van a dar cuenta de que el cielo no está tan encapotado No era todo como yo esperaba, la incoherencia a la charla es como hacer rap con armas El intentar comprender ciertas leyes universales me ha hecho cambiar los modales Ser un poco más sinvergüenza, entiendo porque veo que la vergüenza, la del respeto Se pierde con los auténticos amigos, si hay dinero, si hay tantos hijoputas capturando cuerpos ¿Por qué se creen dueños que no haces caso a los consejos que te dieron cuando eras pequeño? La venta en el mercado negro la trata de blanca, siempre está el color por medio Si hay vida en el más allá, en el más acá, esto está muerto Como algo en el rincón del trastero del universo Hace un día lo suficientemente bonito como para pensar que alguien va a venir a joderlo Por eso no lo pienso, no sé si es un consciente Pero prefiero contarlo aunque reniegue de mi entorno Algo está fallando Una chica no puede ir sola con su bici al campo Y esto va por Rosana Maroto Venga, toda la gente, vamos a una Vértigo todos aquellos que dijeron que una sola persona no cambiará lo que otros establecieron Que ya estoy harto de ver manos en blanco en alto Y las negociaciones no llegan a nada en el país vasco Las comunicaciones me llevan a cualquier lado y divierte más por internet ver sesos volando Podrían ser los de Rosana o los de tu hermana o los tuyos Ni jazz ni tu estés realmente seguros Violencia como último recurso para obtener un respeto y no como desahogo por no obtenerlo Hombres a los que mujeres dieron su vida en la iglesia realmente se la han tomado a base de puñaladas por su cuenta Los puños en alto no arreglan cosas pero esos puños trabajando siempre traerán mejoras No hago política sino crítica constructiva, visión positiva es la mía y la tuya me gustaría Si la meta era el siglo XXI hemos quedado últimos y sos por nuestro complejo de pésimos Y la modestia y toda esa mierda que nos lleva a ningún sitio porque estamos deseando que nos digan que somos magníficos Hablemos claro, voy por mi cuenta pero cuento con todos, de cada uno depende que se quede haciendo el bobo Reniego de mi entorno pero quiero cambiarlo, ¿sabéis por qué? Porque una chica no puede ir sola con su bici al campo Venga, toda la gente vamos a una ¿Dónde coño vivo si mi planeta está en la luna? Venga, toda la gente vamos a una Venga, toda la gente vamos a una ¿Dónde coño vivo si mi planeta está en la luna? Venga, toda la gente vamos a una ¿Dónde coño vivo si mi planeta está en la luna? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.